Hijo, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la bendición de sus padres y el acompañamiento de más de 12.000 personas en la cancha 20 de mayo, Danilo Ospino, candidato a la Alcaldía de Bosconia, realizó su cierre de campaña. Enormemente emocionado, agradecido con Dios por este gran momento que nos ha permitido vivir, con esta gran bendición que nos da diario, agradecido con todo el municipio de Bosconia por recibirnos en sus casas con mucho cariño, con mucho amor, y decirle que acá tendrá un alcalde, amigo que impulsará beneficios, proyectos de desarrollo para nuestro municipio, sacar adelante este municipio. En mis dos oportunidades como concejal, siempre estuve allí presente con el municipio y como alcalde vamos a hacer el trabajo doble o triple para aterrizar proyectos de inversión para nuestro municipio. Agradecido, contento y vamos rumbo a la victoria, mis amigos. Gracias por tanto cariño, gracias por tanto amor. Vamos hacia la victoria en el nombre de Dios. Vamos a vencer en el nombre de Dios. No, contar con mi familia, con mis amigos, es un gran honor. A Dios las gracias por cada bendición, por todo lo bueno que nos está permitiendo pasar en este momento. Vamos a ganar este 29 de octubre y tendrá un alcalde con vocación de servicio. Vamos a defender lo que le pertenece a Bosconia, mis amigos. Tengo un gran propósito, la nueva universidad. Vamos a impulsar la segunda fase y una nueva sede universitaria en el lote que tenemos de dos hectáreas para que tengamos bosconenses preparados, profesionales y con ganas, con impulso para salir adelante. Me siento muy contenta, me siento muy contenta, feliz, agradecida con Dios Todopoderoso porque nos está dando la oportunidad al que la gente ha tenido el llamado a esta grandiosa Dierre de campaña. De verdad, le pido a la comunidad en general este voto de confianza. Muchas gracias. ¿Por qué elegir a Danilo Pino como el próximo alcalde del municipio de Bosconia? Danilo tiene un liderazgo, mejor dicho, impresionante porque él es un joven que siempre se preocupa por el beneficio de la comunidad en general, no solo de niños de tercera edad, de toda la comunidad en general y se conoce toda la problemática que tiene nuestro municipio. Él es un joven que se ha venido preparando con sacrificio para servirle a su municipio. Muchas gracias. Algo muy importante que ha tenido Danilo es que también viene siguiendo los pasos suyos. Usted también es una persona que ha trabajado para el municipio en apoyo, ha sido madre comunitaria también. Pues sí, yo también tengo ese liderazgo. Me gusta mucho, soy una mujer apasionada por la comunidad. Me gusta, sé lo que más me gusta, el servirle a mi comunidad. Toda la vida le he servido a mi comunidad y Danilo de verdad ha sacado ese don de servir. La invitación a toda la comunidad en general es que voten por Danilo Pino, que den esta oportunidad de gobernar a su municipio. De verdad que no se van a equivocar, porque es un joven que tiene el sentido y las ganas de servirle a su municipio.